Fuertes tormentas pasaron por el sur de Hot Springs durante la noche, dañando viviendas y propiedades y dejando a miles de personas sin electricidad. Rolando Ochoa nos tiene la nota ampliada, en donde las alertas continúan para la noche del día de hoy. Rolando, paso contigo. Los equipos del Departamento de Bomberos de Hot Springs realizaron operaciones de búsqueda y rescate en las comunidades de Lakeland Drive y Peninsula Drive, según un comunicado de prensa de la ciudad. Nuestros equipos de bomberos de Hot Springs establecieron puntos de acceso en esos vecindarios y brindan también atención a los necesitados. Los bomberos están en los vecindarios esta mañana ayudando con la limpieza para que se pueda restaurar el acceso a esos vecindarios afectados y también para evitar que ocurran emergencias de monóxido de carbono producidos por generadores o retroalimentación eléctrica. Informaron en un comunicado. Entre las calles más afectadas y que se mantienen cerradas están Armity Road, desde Hydeen Valley Road hasta Rooks Fork Road debido a árboles, líneas eléctricas y postes caídos. Es probable que haya tormentas severas hoy miércoles por la tarde y la noche en todo Arkansas. El estado ha sido puesto en riesgo mayor por el Centro de Predicciones de Tormentas. Se espera que se formen tormentas dispersas desde las 3 a las 5 de la tarde en el oeste de Arkansas y generalmente se moverá hacia el este. Si bien no todos los lugares verán tormentas o clima severo, se espera que las tormentas se vuelvan numerosas hasta el atardecer con una amenaza de clima severo. Generalmente el horario de las tormentas en el oeste de Arkansas oscilarán entre las 3 y las 8 de la noche. Más en el este, en el centro de Arkansas y el este del estado, es probable que se produzcan tormentas entre las 5 y las 10 de la noche. Cualquier tormenta se puede volver severa amenazando con grandes granizos y vientos dañinos. Además también de producirse tornados, especialmente entre las 6 y las 8 de la noche. Los mantendremos informados. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.